Siento tus manos llenando vacíos Llevándome al más allá Siento tu cuerpo bañado en rocíos Dejándose contemplar Vete con Dios me dijiste Una mañana sin más Y pasan los días Y pasan los años Y amores extraños Y aún tú eres mi Rey El número uno Siempre lo fuiste y lo serás Tú eres lo más Mi eterno tirano A mí a quien ame Siempre ganarás Como tú no hay Como tú jamás Apuesto a que no te lo imaginas Es más Tú ni lo puedes sospechar Te amo porque es cierto que te amo Y callo porque tengo que callar Si vieras la de noches Que te sueño Trapando y enredándote en mi piel Amantes sin presente ni pasado Ya ves hasta soñar puede ser cruel Amor secreto Flor de cristal Sin ti no vivo Contigo igual Amor secreto Trágico error Contigo nada Sin ti peor Amor secreto Flor de cristal Sin ti no vivo Contigo igual Amor secreto Amor secreto Amor secreto Trágico error Contigo nada Sin ti peor Sin ti peor Amor secreto Música Música ¿Para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos? Tanto que tiemblo solo de pensado Tanto que no podría respirar sin ti Que me siento como un carro de fuego junto a ti Corazón a la deriva, trae un frago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero Corazón a la deriva, floto con las nubes del cielo Luna de marfil, haz que nunca se termine mi sueño Déjame seguir Solo un poco más Solo un poco más Corazón a la deriva, floto con las nubes del cielo ¡Felicidades! 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 ¡